Pronto acabará este sueño, amor Nos quedan solo unos segundos para decir adiós Bésame cariño y no digas más Siento que algo aquí hoy se romperá Tu fotografía me acompañará Así cuando me sientas solo podremos conversar Nunca entenderé por qué tienes que partir Ahora que empezaba a ser feliz Cariño, cariño mío Bésame mucho y no digas más Porque presiento cariño mío Que algo aquí dentro se romperá Cariño, cariño mío Porque te marchas y dejas atrás Este hermoso sueño, amor Que estaba a punto de ser realidad Tu fotografía me acompañará Tu fotografía me acompañará Así cuando me sientas solo podremos conversar Nunca entenderé por qué tienes que partir Ahora que empezaba a ser feliz Ahora que empezaba a ser feliz Cariño, cariño mío Bésame mucho y no digas más Porque presiento cariño Porque presiento cariño mío Que algo aquí dentro se romperá Cariño, cariño mío Porque te marchas y dejas atrás Este hermoso sueño, amor Que estaba a punto de ser realidad Que estaba a punto de ser realidad Cariño, cariño mío Bésame mucho y no digas más Porque presiento cariño mío Que algo aquí dentro se romperá Cariño, cariño mío Porque te marchas y dejas atrás Este hermoso sueño, amor Que estaba a punto de ser realidad Cariño, cariño mío Bésame mucho y no digas más No digas no digas ¿Cuáles de los puido? Gracias por ver el video